Sí que es verdad que si piensas en qué tiene que ver esta película conmigo, a priori una sátira americana como muy, muy, muy teatral y de volumen alto no sería algo que yo siento como cercano al cine que yo hago. Sí, es una sátira, pero tiene el gran placer de tener a un personaje que va en contra del establishment, que grita en televisión nacional a la cara aquella frase de I'm mad as hell and I can't take this anymore y ese momento cuando tú estás viendo esa película que realmente ves que las ventanas se van abriendo y todo el mundo va gritando y realmente tú tienes esas ganas de abrir la ventana y gritarlo, eso es súper potente. Gracias.